Deja que me pierda, deja que me envuelva Déjame sufrir mi pena Con las mismas ganas y la misma suerte Déjame cruzar la niebla Déjame cruzar Hasta que me duela, hasta que me cure hacerlo Hasta que me arte, hasta que yo quiera verlo Déjame cruzar la niebla Déjame cruzar Deja que te abrace, deja que te bese Deja que la luz me lleve Déjame cruzar la niebla Déjame cruzar Hasta que me duela, hasta que me cure hacerlo Hasta que me arte, hasta que yo quiera verlo Hasta que me cure, hasta que me duela verlo Hasta que me arte, déjame cruzar la niebla Hasta que me déjame cruzar la niebla Hasta que me cure Hasta que me arde 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 Hasta que me arde Hasta que me arde Hasta que me arde ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que me arte!